Estamos comenzando un nuevo vivo para Norte Play. Hay familias, hay chicos, hay gente que tiene un sueño, el sueño de la casa propia, pero fueron estafados. Para saber un poquito más de qué se trata, vamos a dialogar con la abogada que los representa, Silvana Norbeti. ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Silvana, ¿qué nos podés contar a la audiencia de Norte que te está viendo y escuchando en este momento? Bueno, mira, el tema es que nosotros nos fuimos obligados a hacer una denuncia, no solamente a las dos personas, Mabel López y Gladys Selinka, sino a instituciones que están detrás, consideramos nosotros, y va a ser investigado por la justicia, de toda esta operatoria, que son Banco del Chaco, AMEP, Instituto de Viviendas y TQSA. ¿Por qué las instituciones? Porque consideramos que hubo una asociación ilícita para cometer estafa. Porque si una de las instituciones no estaba presente, la gente, primero, no hubiera confiado en transferir dinero a ITQSA. Segundo, no hubiera accedido a los préstamos para poder transferir ese dinero. Tercero, el Banco del Chaco se vio beneficiado con los intereses que les cobró, y el préstamo que les otorgó a estas personas es un préstamo para la compra de terrenos. O sea, siempre se supo que era para la compra de terrenos. Las personas, ellos iban al Banco del Chaco y le decían, ¿Vos querés hablar con Mabel para los terrenos? Bueno, andá al sexto piso. Todo el Banco del Chaco estaba participando y estaba encubriendo esta operatoria. Además de eso, había un contrato entre AMEP y Viviendas. Este contrato, aparentemente, cayó hace mucho tiempo, y DITEC seguía cobrando el dinero para la entrega de terrenos, que Viviendas nunca iba a construir porque el contrato se había caído. Lo que demuestra que hay una estafa atrás, pero también una asociación ilícita, porque son tres o más personas que están reunidas para cometer un delito, que en este caso es el delito de estafa. Nosotros somos 14, o sea, mis representados son 14, pero hay muchas más familias damnificadas, hay otros expedientes presentados. El nuestro está en la Fiscalía 2, expediente 27845-2021-1, a cargo de la doctora Pace. Nosotros queremos pedir igualmente una audiencia con el Procurador General, porque consideramos que hay institutos de la provincia que están involucrados y queremos por eso una intervención mayor. ¿Hasta el momento qué respuestas recibieron y cómo se mueve o no esta causa? Y lo que nosotros hicimos fue presentarmos el expediente. Yo me fui como creyente particular porque presenté personalmente, y ellos al ser 14 nos iban a ir los 14 por el tema del coronavirus a la UDAPS, a la UDAPS, que es donde se presentan las denuncias en frente al INSEP. Entonces, lo hice yo como creyente. Nos dieron entrada solamente y acumularon además expedientes que estaban en la misma Fiscalía 2, que son unos del 4930-2021, que fue el primero, y que se va al doctor Molero. Y otros de una sola denunciante. Hasta ahora no me hicieron ningún caso en el sentido de la solicitud de recaraturación para que sea asociación ilícita, así que voy a insistir con eso. Y en el caso de no ser oída, voy a apelar al juzgado de garantías correspondiente o a la Cámara de Apelaciones para que se cambie la carátula, porque consideramos que está configurado el delito por nuestra parte. Igualmente le queda al fiscal investigar. Mejor explicado imposible desde la parte legal, pero también detrás de esos números de oficio, de esas hojas que por ahí, como decía, quedan archivadas. Hay personas que hace seis años, algunos más incluso, que están esperando nada menos que tener su lugar. Así que para eso vamos a hablar con Daniela Rojas Esclipa, que es una de las personas damnificadas. Daniela, ¿qué nos podés contar sobre esto que pasó? Bueno, primero Vanessa es mi nombre. Vanessa, perdón. Sí, perdón. Sí, yo y 13 familias más las que estamos y las que nos pudimos reunir. Sabemos que somos muchos más, pero bueno, la idea de esto es visibilizarnos, porque seis años es mucho tiempo, mucho dinero que destinamos a algo que pensábamos que íbamos a tener en seis meses, cuando fuimos a solicitar el préstamo, ahí al Banco del Chaco, en el sexto piso con Mabel. Y la verdad que estamos, nos sentimos dolidos, estafados, nuestras familias también, nuestro dinero, no sabemos dónde están, porque desde el día uno, desde que se nos otorgó el préstamo, se nos hizo firmar un documento para hacer una transferencia directa a la empresa DITEC Sociedad Anónima, quien es la empresa constructora. Con lo cual ustedes cumplieron su parte. Exacto, el mismo día que nos otorgaron el préstamo, el dinero fue transferido a la empresa DITEC. Y de ahí en más quedamos años, cinco años en mi caso y en el caso de otras familias también, pagando el préstamo al Banco del Chaco. Por lo tanto, todos estos años, los intereses le quedaron al banco. Y el dinero del terreno fue directamente a la empresa. Y hasta el día de hoy seguimos esperando. Nos hemos reunido con la señora Selinka, con Gladys, en el terreno, porque íbamos en marzo inicialmente, y bueno, con promesas de que pronto íbamos a tener la casa. Y todavía seguimos esperando. Es un derecho que tenemos, que se nos vulneró y sobre todo dinero que hemos transferido y que con tantos sacrificios nos ha costado y nos sigue costando. Reclamamos lo que es justo, que creemos que es justo para nosotros, porque es nuestro dinero y es nuestro techo para nuestra familia. Vanessa, detrás tuyo se ve un montón de gente que incluso ya tienen chicos. Sí. Por ahí. ¿Cuál es la sensación que tienen ustedes por estos días donde tienen que recurrir a una oficina pública, a otra, a insistir con el reclamo? Y la sensación es una sensación de vulneración absoluta porque también nuestras hijas, nuestros hijos preguntan cuándo va a estar la casa y es un sueño que tenemos todos y que estamos viendo truncado hasta la fecha, pero no vamos a parar. Es por esto que fuimos a la justicia para que nos den una solución y una respuesta que nos merecemos. Porque somos trabajadores, aportamos nuestros ingresos a todas las instituciones que corresponden y nos merecemos. Nos merecemos. No estamos pidiendo que nos regalen nada. Queremos lo que pagamos. Vanessa, ¿qué expectativa tienen con este petitorio hacia el jefe de los fiscales? Y creemos que nos vamos a ser escuchados y atendidos porque es un reclamo justo, digno y no estamos pidiendo nada que esté fuera de la ley. Muchas gracias. Gracias.